Música Que onda muchachos, todo bien? Yo soy Vicius y esto es un gameplay Daytona Rush de Android Probando juegos TV Box A ver que tal andan Estos juegos que son exclusivos Para jugar en un TV Box Hay juegos que no son compatibles Hay juegos que si Al no tener una pantalla táctil No se pueden jugar, se pueden instalar Pero no son Funcionales Este es de los que me deja instalar Así que además de los juegos de la Play Store Vamos a probar también A veces de vez en cuando un par de estos juegos Lo que merezcan la pena Así que sin más dilaciones Vamos a empezar a la última A la única opción Que me deja Que es la carrera Porque todo lo demás es pago Como iba diciendo Vamos a empezar en la única opción que nos deja Acá tenemos que pagar Acá las estrellas Bueno vamos a ver que onda Ya que estamos Tenemos el nivel 3 Porque estuve jugando Ponemos Back Y bueno Básicamente Ahí podemos cambiar de auto Básicamente iba a decir Tenemos que interactuar con Este El control Y con el joystick Esos son los otros que tenemos Formula 1 Bueno vamos a ir probando un poquito cada uno Vamos a poner el negro Este que me gusta bastante Vamos a empezar con ese Y vamos a ir a la carrera Daytona Rush Juego Compatible con TV Box Para jugar en un televisor Estoy jugando una pantalla Bastante grande De 32 pulgadas No sé si lo favorece o no Pero Nos limitamos Acá no aceleramos Es el scroll Es automático Y lo que hacemos nosotros es Esquivarnos con el analógico O el joystick digital Cualquiera de los dos es lo mismo A ver si tengo que llevarme puesto Algunos autos también A ver Vamos a ver si lo entendemos Ni se mierda Next race Vamos a poner next race No, iba a tomar un sorbo de té Pero no puedo Porque Empezó de una No te iba con la suficiente velocidad Como para Envestirlo A ver ahora Esa una A ese también pude sacarlo Pero hay autos que no Porque yo estuve jugando anteriormente Y autos que no me dejaron Acá tenemos que venir para cargar Naftas Fuera Que nos permite pasar Al Lab 2 Bueno Básicamente es como esos viejos juegos Game & Watch Que teníamos cuando éramos pibes Ah, ese no lo podía chocar Que lo único que teníamos que hacer Era una pantalla avanzada Esquivar a los cochecitos Bueno Más o menos Así es Si consigo una imagen De los juegos que yo El juego que le digo Se lo voy a poner ahí La edición Para que vean cuál es Game & Watch Chinoso y plasticoso Trucho encima De los buenos O sea Gráficamente es agradable Pero es un juego Prefabricado De cartón No es un juego real Bien genérico De Android Y al ser Miren los fondos ahí Son de cartón Prácticamente Y al estar jugando Una televisión Se ven más todavía Los defectos del juego ¿No? Ah Ahí tenía que haber salido Antes Para no chocarlo Vamos a poner NetFrasse Y vamos a poner Otro auto después A ver qué onda Otro auto Repetitivo Es repetitivo No adictivo Sino que No es tampoco Oh qué horrible Eso O sea Lo que no es Una cosa Que digamos Qué feo Qué injugable Es un juego genérico Nada del otro mundo Un juego de dos estrellas Y media Para mí Un juego de dos estrellas No aporta nada nuevo Es una jugabilidad Cartonada En la que nos limitamos A esquivar autos Usamos dos botones Izquierda y derecha Nada más No hay otro botón que usar Se juega el botonazo loco El típico No Hay que concentrarse Tengo que salir a tiempo Acá Porque si no salgo a tiempo Ahí vamos Nunca jugué tan bien Eso Porque estoy concentrado Para no hacer el ridículo Con ustedes Mis queridos Camaradas Amigos Gamers De YouTube Ahí se cagada Lo mordí apenas Vamos a ir al garage Vamos a cambiar de auto Buena, buena, buena partida Fui ahí Fui ahí Hice ahí Quiero decir Voy a aprovechar Para tomar un sorbo de té Antes que se me enfríe Té de Tilo Estoy tomando Es lo que tenía Me levanté No había café Había té de cedrón Té de manzanilla Y té de Tilo ¿Por qué no? Y es verdad Es lo más triste Tengo que ir a buscar café Está bueno Porque le puse Educorante Bueno Vamos a cambiar el auto Usamos el Formula 1 Este Vamos a usar ese Que es el segundo Ah, pero está bloqueado A ver Está bloqueado A ver Ese está bloqueado Está bloqueado Ese está Level 20 Ah Cuando vas Subiendo de niveles Este va Desbloqueando los autos No me lo dejo usar Tengo que llegar al nivel 20 Bueno, por lo menos Tenemos una finalidad Cuando llego al nivel 20 Me va desbloqueando auto Eso es algo que A tener en cuenta A la hora de Tener un incentivo ¿No? Si es que Un incentivo Para jugar a esto Este Va a ser un video breve Se me hace Solamente Quería mostrarles Cómo Son los juegos de TV Box Es mucho mejor Para jugar retro Para hacer videos retro En TV Box Andan perfecto Todo lo que es retro Hasta Sea drinkas Impresionante No Me lo llevé puesto Play 2 ahí Pero La última Esa fue mala Esta última Tengo que despedirme Con una buena Carrera Porque mucho más Que mostrar No te deja elegir Niveles Subir el nivel Nada más Y te deja Cambiar el auto Por lo que Pudimos ver Hasta ahora ¿No? Porque posta Ningún botón No hay cambio De perspectiva Nada Esto que estoy tocando Todos los botones De morales Se lo puedo chocar No sale a tiempo De ahí Descalificado Nivel 3 Al nivel 4 Bueno Subirá al nivel 4 Por lo menos ¿Habrá algún auto Que me deje Con el nivel 4 O no? Vamos a echarle Una partida más A ver si subimos De nivel Después jugando Para mí Voy a ver Si desbloqueo Algún auto Y lo muestro Aunque no creo Que a nadie le interese Pero bueno Como para subir algo Como siempre decía antes Opa Si se concentración Esto igual Mirá que loco Mirá que loco Porque hoy se iría saliendo Esa Opa 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 Uff Nivel de pericia Tiene que ser Extremo Esta Leer un milímetro Estoy en el horno Para despedirme Esta partida Está bien Está bien Esta partida Para despedirme Del video Vamos bien Para despedirnos ¿Qué pasó? Removido Sacks 690 A ver si voy al garage Que me deja con esto Yo me iba a despedir Pero ya me estoy A ver Porque me intriga Ya me estoy emocionando A ver qué pasa Daytona Rush Daytona Rush Daytona Rush No es para que lo lleve cualquiera A ver si yo ahora puedo Ahí está Y ahora El cuerpo 1500 A ver si yo ahora A ver acá Tenemos Equipado Equipado Mil Esto me puedo llegar a comprar Algo de esta basura No Ando pobre Ah El tuning del auto Negro me gusta No Si Lo puedo tunear Por lo menos Ahí Bueno Esas boludeces Las podes hacer también Así con rojo Me gusta Ahí estamos Y vamos a ver Qué pasa ahora Yo me voy a despedir Con el anterior Pero vamos a ver Qué pasa ahora Con esas modificaciones Pedorras Que le hice Mira Hay chapuceras Que le mandé Pero vamos a ver Qué onda Bien genérico Como decía El nombre de Itona pesa Y no le hace honor A la saga A una saga Tan legendaria Está bien Para ser un juego De celular O Un juego Android Y TV Box ¿No? En celular Yo supongo Que no sería Pantalla completa Sería la pantalla Estirada hacia arriba Alargada Acá por lo menos Tenemos una pantalla Más grande Un 4.6.9 De aspecto de relación En el celular Sería una especie De guay ¿No? Con el celular Para arriba Vertical Eso Me colgaban De la pantalla A 20 horas Más o menos Claro El celular Yo creo que Este estilo De juego Así Que es Solo de esquivar Se juegan En vertical Con la pantalla Normal No Inclinada Y bueno Ahora sí Misiones Tenemos misiones También Nivel 4 Y bueno Muchachos Esto fue todo Por hoy Probando Juegos Android En TV Box La marca Del TV Box Es Goltex En próximo Voy a mostrar Unboxing Ya es tarde Pero voy a mostrar Lo que trae Cómo se instala Las Este Prestaciones Que tiene Si conviene O no Un TV Box Para que es De utilidad Si querés Hacer videos De YouTube En lo retro O en cualquier Otro tipo De cosas Así que Sin más Al terminar Esta carrera Yo Me estaría Despidiendo Vamos a llegar Hasta que pierda Y el saludito Habitual Para todos Ustedes Mis queridos Amigos Hay tres autos Tres autos Nomás Tenían que Taquear En misiones Porque estaba Recién En tres misiones Antes de Poner La carrera Final Y esta Si la aposta A la final Bueno Un juego Dos estrellas Y media Tres Para no ser malos Vamos a ponerle Tres Ahí de onda Dos estrellas Y media No Dos estrellas Y media No creo Que lo tengas Mucho tiempo Instalado En donde Que sea Que lo vayas A instalar Así que Lo dejo A tu criterio Así que Yo acá Me despido Sin más Con un fuerte Abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo nivel Si te gustó El video Para que puedas Seguir haciendo Contenido Dale like Compartí Que eso me sería De mucha ayuda Que eso me sería